Música Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tu y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tu y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Hoy se murió el amor en mi vida Es porque te fuiste si dejaste una herida En mi corazón ya se fue la ilusión Ya no queda marcha atrás, ya no hay solución Te fuiste sin darme alguna razón Te fuiste y me dejaste solo con esta canción Un día como hoy ya no queda nada Se acabó, todo esto se fue a la cagada Ya no eres la moza de mis poesías Aún recuerdo lo que tú me decías Siempre juntos y eso yo, me lo creía tú Solo mía hasta el final de nuestros días No te odio mucho menos, te deseo el mal Me fui yo ya que venga otro animal Recibe lo que das, luego cuenta te darás Alguien más como yo ya no encontrarás Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tu y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tu y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Se quedó en el olvido y te he dejado de pensar Le puse pausa a esta historia y también un punto final Sigue tu camino que yo ya he cambiado de lugar He buscado otro rumbo en donde no te pueda encontrar Y no niego que formaste parte de mi vida Pero recuerda que el tiempo cura las heridas No soy tan cobarde para decir que fuiste un error Pero extrañaré nuestra forma de decir perdón A quien engañas, si tu eres falsa y embustera Tiraste la toalla, ahora espero que te duela Como me dolió a mi cuando me abandonaste Te fuiste sin despedirte, ni un mensaje me dejaste Así que no me juzgues si me ves en otra relación No quiero que caigas, girl, en la provocación de buscarme Baby, si tu sola te alejaste Ahora con tu permiso paso a retirarme Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tu y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tu y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tú y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Han pasado ya los días, han pasado ya los meses Te fuiste tú y este amor ya no te mereces A tu lado he reído, he llorado como un niño Mira como esto se quedó en el olvido Se quedó en el olvido y ya nada ha sido igual Ya puedes retirarte, hey Johnny Cabrera En la casa Una más, man Mesías Records